cómo andan amigos este el día de hoy me vine a presa la boca ya había venido un par de veces la semana pasada pero el clima está horrible está desviaron el frente frío de las temperaturas de 5 grados y aún así nos vinimos pero no tuvimos éxito y hoy el hoy esta semana está un poquito más más agradable ya a temperaturas de 25 grados en este momento no está corriendo tanto aire y vamos a calarle a ver qué sale ahorita voy a probar este pujito es un paletón de 6 a ver qué tal jala y también pues voy a estar calando el drop y el texas un ratito más vamos a ver si si se ganchó una lovinita hoy me vine por la mañana estaré aquí hasta mediodía este ahorita me encuentro sondeando todo el área vamos a ver si las puedo localizar con este curricán citó a ver dónde están las canillas vengase la primera a saber si no se me pela porque viene brinque brinque la canija mira nomás eso chiquita ya estás arriba ya de aquí ya no te pela mira nomás que chula está bonita esta lobina venía bien ganchadita por la parte interior superior de la boca y por la parte de afuera por el cachete también hoy no me traje la báscula pero que les gusta que pese yo le tanteo como unos 700 como ven amigos esta lobina se ve sana no trae parásitos por dentro de la boca ni en la cola miren la barriguita de esta lobina ya están en el predesove ahí se le ve el puntito rojo ya hinchadito ya las siguientes semanas ya tienen que empezar a desovar miren nomás la chulada de esta hembra ya ahorita están predesovando y se encuentran cerca de la orilla a esta hora del día están muy cerca de la orilla a unos 10-15 metros ya se están preparando para la temporada y llegó el momento de liberarla vamos a liberarla ya porque no hay que tenerla mucho tiempo fuera vamos a oxigenarla un poco para que se vaya en buen estado la estoy exagerando con la técnica para atrás y para adelante la técnica correcta es hacer una figura en forma de infinito pero como hay muchas rocas no me lo permiten así que tengo que hacerle así que es lo que uso en presa la boca pues siempre me traigo estos swimbait son de smoking shark uno de los favoritos para mi en esta presa son de la marca Badger Bites y también traigo estos son color lombriz natural este... traen algunos destellitos en color azul los uso en el Drop y en el Texas de la marca Gecko miren estos amigos estos no he tenido la oportunidad de probarlos este... son color Watermelon Seed si hay oportunidad ahorita los vamos a calar a ver que tal salen son de la marca VASPRO SHOP y siempre he hecho este curricancito porque es de los clásicos de los que no te deben de fallar ahí en la cajita de pesca también traigo esta esencia es una esencia con color las flomaditas para el Drop de media onza y los famosos anzuelos Octopus para probar todos estos hules que en donde los compro pues ahí con Homero en Boca Vaz y si vas a ir a la boca pues la primera parada es con Homero en Boca Vaz y pues continuamos pescando amigos ya nos brincamos para este lado brincamos el charquito y vamos a seguir vamos a intentar sacar ahora con el Drop y en lo que este velero encuentra su curso pues yo ya encontré el enemigo número uno de todo pescador ahorita ya me encuentro atorado en esta área y mira nomás mira nomás el pedazo de arropalo que acabo de sacar el enemigo número uno de todo pescador si o no increíble pero en el primer tiro se me quedó ganchado y me lo traje con una línea de 12 libras ahí me lo traje poco a poquito para no romperla y ya lo voy a echar afuera voy a echar esta trampa mortal hacia afuera que ya no ha dado más daño y en el segundo tiro amigos miren nada más me traje esta línea enredada este es una especie de jeek con una paleta una guarda para el anzuelo la verdad no sé el nombre y si alguien de ustedes se sabe el nombre de este jeek con esta guarda por favor ahí póngalo en los comentarios porque yo la verdad pues no me lo sé si me gustaría saber que tipo de jeek es este pues amigos esta área si está un poquito imposible la verdad yo venía con todas las intenciones de probar la técnica de drop pero pues no quiero perder todas las plomaditas y mejor mejor me voy a ir a donde estaba así es la pesca si un lugar no te funciona hay que buscar otro y mira nomás luego luego en el mismo lugar donde donde se salió la primera mira nomás como viene de ganchada que cuija son estas bien chiquita está bien hermosa la verdad pero porque amiga habiendo más comidita para ti más chiquita vienes a atacar un curricán casi de tu tamaño no nena y pues si amigos esta esta lovinita la atacó al curricán no lo dudó a como a como cayó luego lo atacó y miren del tamaño a mi mano es muy común la verdad es muy común en esta presa sacar de este tamaño y pues vamos a liberarla para que siga creciendo adiós bebé la hermosa presa a la boca que la verdad ha mejorado mucho esta presa esta presa estaba muy contaminada toda esta área era pura basura este no sé si por la pandemia o porque ya el municipio se puso las pilas pero ahorita está hermosa y acuérdense siempre que vengan a un lugar como estos traiganse su bolsita de basura todo lo que toda la basura que produzcan hay que llevarse a la casa y la que no la que se encuentren por ahí en el piso échenla échenla la bolsita y llevárnosla hay que cuidar estos lugares y y y y y ¡Gracias!